Cuando decimos qué puedo hacer para estar mejor físicamente, pues sabemos que podemos comer un zumo de naranja, que caminar, que verduras, pero para cuando decimos qué podemos hacer para sentirnos y para estar mejor mentalmente, para tener más fuerza mental, pues nos quedamos un poco bloqueados. Igual que es importante tomarse zumos de naranja por la mañana para el resfriado, es muy importante también tener la capacidad de ver las cosas que tenemos buenas, que a veces nos pasan desapercibidas. Es importante también saber dar espacio a todas nuestras emociones y no pretender estar todo el día en el mismo estado. Hacemos en todos los niveles que queramos de emociones según las cosas que nos vayan pasando, pero que no nos quedemos mucho tiempo y que no imprimamos mucha intensidad. Entonces, la duración y la intensidad de cualquier sentimiento que estoy enfadado, pues no hace falta que me dure todo el día y tampoco hace falta que me enfade tanto, tanto, tanto que me desborde.